Música Hay un límite que rompe el deseo Algo nuevo que va más allá Estoy contento Estoy contento Porque este domingo Voy a luchar con Montoya de mi lado Un buen par de Estoy contento Porque voy a cerrar un ciclo Lo que era guerrilla Luchando con Black Canboy y un guarro Pero lo que más me tiene contento Es que te voy a ver a ti la cara de weón Strike A ti A ti te estoy hablando weón Te voy a ver esa esquina Vamos a subir Y te voy a enseñar a volar Los dos vamos a volar Pero tú Vaya que el primero Idiota Música 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 Música